hola hola cómo están un saludo donde quiera que se encuentren hoy les traigo una rica receta de una capirotada mexicana un postre mexicano que acostumbramos siempre en semana santa el día de la pascua aquí les traigo aquí les tengo toda la receta aquí tengo pan bolillo no sé que ustedes como lo conozcan aquí tengo grajeas tengo un poco rallado tengo queso fresco tengo pasas tengo cacahuates tengo mantequilla tengo plátanos tengo dos piloncillos aquí tengo aceite canela y agua estos son todos los ingredientes que va a llevar la capirotada que mi mamá acostumbraba hacer sencillita pero bien sabrosa yo cuando yo vendo mis huevitos de cascarón de huevos este yo también hago capirotada y vendo también ahí la llevo una hielera ahí las pongo todo para que se mantengan frescas y están vendiendo también ese día el día de la pascua que es cuando yo vendo mis huevitos aprovecho para vender también capirotada aquí les voy a dejar la receta vamos con el procedimiento este cómo va todo pues aquí tengo una masiquita voy a poner una botellita de agua que viene siendo como dos tacitas de agua una raja de canela y los dos piloncillos ahí lo voy a dejar que se deshaga el piloncillo que se haga como miel para poderlo utilizar en la capirotada vamos a poner aquí la grajea para no batallar vamos a ir partiendo el pan si el pan está durito sería perfecto el mío está blandito pero lo voy a endurecer este ahí tosándolo en el aceite entre más duritos este es mejor ahora vamos a cortar el quesito ah lo estoy cortando en cuadritos chiquitos miren hay muchas formas de hacer las capirotadas ya tengo un video ahí que también ya subí esa la endulcé con la lechera y la hice también con mucha nuez la capirotada me salió riquísima esa capirotada también ahí ya subí un video si gustan pasar a verlo aquí tengo las pasas aquí tengo el queso aquí tengo el queso rallado y aquí estoy ya pelando el cacahuate y el plátano hasta que ya comience yo a dorar todo el pan para que no se me vaya a hacer feo y aquí ya se deshizo ya se está deshaciendo el piloncillo miren esto es lo que va a endulzar el pan la capirotada tengo un comal calentándose voy a ir poniendo todo el pan para que se me tueste poquito para que no se lleve mucho aceite ahí lo voy a dejar que se tueste por los dos lados y así es como se están dorando todo el pan miren aquí tengo un sartén voy a echarle la mantequilla y voy a echarle aceite para ir dorando todo el pan y aquí tengo el aceite caliente voy a ir aventando el pan que no se quemen mucho en el pan y plus ejercicio y y e e en el pan y Y ya está listo. Y como vayan necesitando aceite, junto con la mantequilla, le van echando. Lo dore en el comal, nada, para que no se lleve mucho aceite el pan. No importa que no se dore bien a bien, que se empape de aceite. No importa que quede así. Para que no lleve tanto aceite, nomás le damos una pasadita. Para que agarre un buen sabor, porque así agarra buen sabor. Con la mantequilla y el aceitito. Por eso el pan, entre más durito esté, es mejor para que no chupe tanto el aceite. Este es el aceite que yo estuve reeditando con la mantequilla. Lo vacié en una tacita y de ahí lo estoy agarrando. Es todo lo que me voy a llevar. Miren, nada más que se empape poquito. No importa que no sea por los dos lados. Acá llevo ya todo el pan tostadito. Aquí ya tengo el pan todo tosadito. Aquí tengo el plátano. Aquí tengo el coco rallado. Y el queso fresco. Las pasas. Y el cacahuate. Las drajeas. Aquí las tengo. Vamos a comenzar. Aquí tengo una vasijita. Vamos a ir acomodando todo el pan. Y arriba del pan vamos a ir acomodando cacahuate. Cacahuate. Pasas. Queso. Plátano. Y el coquito rallado arriba. Y las drajeas. Volvemos a repetir. Ponemos pan arriba. Otra tanda. De pan. Yo en esta ocasión estoy haciendo poquito. Poquita capirotada para decirles cómo. Cómo es la capirotada que yo hago aquí. Pero cuando yo vendo. Hago de cantidad grandes. Vamos a repetir lo mismo. 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 Y aquí va a ir. Esto que puse a hervir el piloncillo. Tiene que quedar empapadito. Y aquí va." Y aquí va a ir. Y aquí va a ir. Vamos a repetir lo mismo. lo tapamos y lo ponemos en el refrigerador una media hora para que se endurezca un poquito los platitos de plástico que es donde he hecho yo las capillotadas para vender lo pongo ah ah y así quedaron ya les pongo yo el precio aquí y ahí está los pongo ahí afuera un letrero se venden capirotadas y ya me dicen que capirotada es o algo ya se las enseño si se le dan tocar pues me compran y si no pues ni morro verdad este vamos a probar a ver cómo nos quedó así es como quedó la capirotada pero a mí me gusta el ladita porque agarra un más rico sabor vamos a probarla como nos quedó y quedó bien rica bien sabrosa háganla para ahora que viene la semana santa es un postre mexicano muy rico nos vemos en el siguiente vídeo si primeramente dios aquí los espero si les gustó la receta pónganme like y suscriban a mi canal y así es como yo la vendo está riquísima mire nos vemos en el siguiente vídeo primeramente dios aquí los espero bye